...como el transporte libre y el gremial piden reanudar actividades tras dos meses de cuarentena. Señalan que las restricciones ya no están siendo acatadas. El sector del transporte más golpeado que ha habido ahorita aquí en el departamento de Santa Cruz y queremos salir a trabajar. Se cumplen dos meses de cuarentena y sectores como el transporte libre y comerciantes indican que atraviesan una situación difícil. Johnny Valdivia del transporte libre se refirió al tema. Lo que nosotros necesitamos es tratar de salir trabajando, a trabajar para tratar de llevar algo a nuestros hogares. ¿Dos meses difíciles? Muy difícil y muy lamentable y prácticamente no nos han escuchado nuestras autoridades. Nosotros hemos presentado propuestas, proyectos y no nos dieron importancia. Y lástima, prácticamente el sector del transporte ha sido el más golpeado que ha habido. Asimismo, el dirigente gremial Enrique Aro hace referencia a las complicaciones del sector gremial. Muy difícil porque nosotros tenemos un 30, 40% funcionando y el resto de los comerciantes no tienen su actividad funcionando. Y eso es como cualquier otro ciudadano que necesita abastecerse económicamente, necesita trabajar. Que no nos eche la culpa si algún comerciante aparece infectado y no nos eche culpa a los mercados formales que estamos cumpliendo con todas las medidas de seguridad. Ambos sectores piden a las autoridades analizar las medidas que rigen la cuarentena. Por otro lado, el municipio de Yapacaní ingresa en su...